No es lo mismo empujar cutícula que abrir el bolsillo, aquí te enseño cómo. Desprender muy bien el bolsillo como primera parte para poder realizar una buena manicura. Voy a empezar, fíjense bien, no es lo mismo presionar la parte del área de la cutícula a presionar el borde libre. Si ustedes notan, si presiona demasiado, esta parte de aquí se va a tornar un poco más moradita o va a cambiar de color. ¿Por qué? Porque aquí es una parte muy suave, muy delgada. Las células no han terminado de morir, entonces esta parte es muy sensible. Entonces, si yo presiono demasiado, ¿qué va a pasar? Pues voy a lastimar a mi clienta. ¿Cómo voy a hacer para levantar el bolsillo? Primero, voy a empezar por un lateral empujando con un palito de naranjo. Puede ser palito de naranjo, a mí en particular me gustan mucho los palitos de naranjo porque son muy delgados, aparte de que son desechables. Pero si no tienen palito de naranjo, pueden utilizar un empujador como este, que es de la marca Stalex, que también tiene una punta como si fuera un palito de naranjo y está súper bien. Bueno, entonces voy a empezar por la parte del lateral y siempre, siempre voy a estar abriendo la piel con mi dedo medio y mi dedo pulgar y voy a empezar a empujar hacia arriba como si fuera una palanquita para ir desprendiendo la piel. Voy a hacerlo muy suave, pero siempre hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta, no estoy presionando para nada la uña, sino al contrario, solamente estoy levantando la piel. Arriba. Arriba. Y arriba. Y otra vez vuelvo a regresar para asegurarme de que se esté desprendiendo bien la piel. Movimientos como si fuera una palanquita hacia arriba. Y como me voy a saber, como me voy a asegurar de que ya está bien desprendido. Bueno, paso el palito de naranjo. Y si ustedes ven, este tiene que entrar y pasar por toda esta área sin que le estorbe nada. De esta manera ya tengo preparado el primer paso, que es abrir bolsillo, para ahora sí seguir con mi fresa flama.